Un día como hoy, entre las efemérides destacadas, Matajari es detenida por el servicio de espionaje francés en un hotel en París, a donde había llegado procedente de Madrid, en 1917. Vi, hablando de Matajari, las diez mentiras que todos aceptamos y dice extensamente que no era espía la Matajari y que cuando murió el oficial que mandó la ejecución dijo así muere un valiente, hablando de ella. Pues en 1917, un año antes del final de la Gran Guerra, fue sometida a juicio en Francia, acusada de espionaje, de ser un agente doble para Alemania y de haber sido la causa de la muerte de miles de soldados. Declarada culpable, sin pruebas concluyentes, basadas en hipótesis no probadas, hoy en día no se sostendría un juicio moderno. Una asociación de su ciudad natal solicitó a Francia una revisión póstuma del caso. El día de su captura pidió que se le diera tiempo para ducharse y cambiarse, pero al cabo de unos minutos regresó completamente desnuda, repartiendo bombones a sus captores en una acción para disuadirlos, se supone. Como aquella que fue presentada en un juicio en Grecia. Sí. Friné. Friné. Tan hermosa que la van a poder sentenciar como culpable. No, pues no. ¿Quién está el rostro de un criminal? Y así te hacías. Igual pasó aquí en México con la que mató a su esposo, un militar. Que fue reina de belleza. María Primavera o algo así. María Teresa. María Teresa se llama. Y hablando de mujeres que disuaden, desnudas, pues Lady Godiva. Para no decir Godiva. Lady Godiva. Desnudita. Y la respuesta bella y muy cuestionable de los habitantes que se encerraron para no verla. Y María Teresa, después de ese juicio que se hablaba de él en todo México y aquí en la ciudad todo mundo asistió porque era libre, era abierto, fue maestra hasta en la preparatoria, muere creo que por el 59, el 60, como maestra de la preparatoria 1 y 3. Maestra de historia. Se degradó, se metió a la... De química, no. Terminó aquí a la vuelta dando clases. En la secundaria Sor Juana. No, pero también fue maestra en la prepa. Balística. Pues Matajari fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento el 15 de octubre de 1917. La leyenda sostiene que la escuadra tuvo que ser... No, que la ejecutada tuvo que ser vendada para no... No, a ver, que la escuadra de la ejecución tuvo que ser vendada para no sucumbir a los encantos de Matajari. Así fue. Que no fue espía, dice la aclaración, pero sí tuvo compañero espía. Y necesariamente hubo tiro de gracia, porque los integrantes del escuadrón... No, 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 no. Estaban vendados. Oigan, ¿y si era tan bella o solamente era muy seductora? Porque yo he visto imágenes en las que verdaderamente... Bueno, era la belleza de los años 10, que era muy distinta a la actual. Y si era muy bella. Sí. Y si era muy seductora. Pero si era una espía. Si llevaba chismes. Como quiera que sea. Además, eso es una mentira. Le tenían odio, la querían matar, el pelón, el pelotón. Por eso la juzgaron rápido. La querían matar, estaban sedientos por su sangre, porque los había traicionado. Y había matado a sus compañeros. Por eso es una mentira eso. Pues es... Se arriesga al descrédito el periódico extranjero que... Que aclara como en cuartilla y media las pruebas de que no lo era. Pues sí, se pone en descrédito absoluto el periódico este. Su cuerpo no fue enterrado. Se empleó para el aprendizaje de anatomía de los estudiantes de medicina, como se hacía con los ajusticiados de aquella época. Pero su cabeza, embalsamada, permaneció en el Museo de Criminales de Francia hasta 1958, año en que fue robada por un admirador seguramente. Pues algo tuvo que ver con... Algo se emparentó con Pancho Villa.